Ray Vargas pierde el invicto ante el estadounidense Oshaki Foster en una pelea por el título de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Lamentablemente el mexicano fue dominado ampliamente y no logra consagrarse como campeón del mundo en tres divisiones diferentes. Por otra parte, Carlos el Príncipe Cuadras venció por decisión unánime a también mexicano Lamberto Macías en una pelea pactada a 10 rounds. Pero sí se vio un poquito flojo el Príncipe Cuadras por momentos. De esto y más te platicaré en este videíto. Quédate. ¿Qué tal mi gente? Con el gusto de siempre de saludarles. Espero que se encuentren súper bien. El pasado fin de semana, Ray Vargas perdió el invicto ante el estadounidense Oshaki Foster en una pelea en la que estuvo en juego el cinturón de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Ray Vargas intentando conseguir un tercer campeonato de sumarse a esa lista de campeones mexicanos que de momento tiene considerado a 11 tricampeones. No la tuvo absolutamente nada fácil Ray Vargas. Se le complicó muchísimo la pelea. Que de inicio se habló mucho del tema de la esquina porque no estuvo presente Don Nacho Beristain. Pero seamos realistas. Ni con el mismo Don Nacho Beristain. Pienso yo, desde mi muy particular punto de vista, hubiera cambiado el rumbo de la pelea. Oshaki Foster es un peleador que tiene un palmarés amateur muy bueno. Tiene mucha técnica, velocidad. La velocidad en esta pelea contra Vargas fue absolutamente superior a Oshaki Foster. Se notó desde el principio. En el primer round solamente estudiándose un duelo de jabs. Pero desde ahí se notaba la diferencia en la calidad del jab de Oshaki Foster respecto a la de Ray Vargas. Súper rápido, como un pistón, doble jab, rematando con el cruzado de derecha. Ray Vargas estuvo intentando ahí conectar unos voladitos, unos rectos al plexo. Pero Foster retrocedía de manera excelente y contragolpeaba. En el segundo round se presentó esa caída que no marcó el árbitro a favor de Foster. Desde mi punto de vista sí debió contarse como caída oficial porque a Ray Vargas lo conectan no de manera sólida pero con un recto al cuerpo y estaba mal parado el mexicano. Y pues obviamente esto ocasionó que vaya a la lona. Pero desde mi punto de vista sí debió contarse como caída. Bueno, se respeta la decisión al fin y al cabo del referee porque no fue muy claro, fue una acción muy rápida. En las repeticiones pudimos ver que sí efectivamente hubo una caída. Pero bueno, los mejores rounds que yo le vi al Ray Vargas fueron el round 4, el round 7 y el round 9. Donde tuvo una mejor propuesta, Foster también cediendo la iniciativa en esos rounds. Pero no cerraba los espacios, estaba atacando muy frontal nada más con los rectos. No vi que trabajara el cuerpo, ni Foster ni Vargas trabajaron el cuerpo. Pero la realidad es que con esa guardia que tenía Foster era muy difícil porque la forma en cómo se colocaba una guardia muy particular del boxeo estadounidense. Hemos visto en Floyd Mayweather, por ejemplo, que tiene ese tipo de guardia un poco complicada. Aparentemente desmayan un poquito la mano izquierda como invitando a entrar, pero se cubre muy bien el cuerpo. Algo que me gusta es al momento de que tiran el jab o el cruzado. En el caso de Foster que lo vimos, tiraba doble jab y regresaba la mano donde debe ir. Metí el cruzado y daba el pasito atrás. Y eso era muy bonito. Para mí, a mí me gustó muchísimo cómo manejó estos golpes, estos recursos boxísticos. O Shaq y Foster, que a muchos no les gusta el estilo. Dicen que es un correlón. Pero bueno, ni que fuera Usain Bolt. No es que sea correlón porque está retrocediendo, pero eso se considera también como boxeo efectivo, agresividad efectiva, porque lo estaba contragolpeando. Y por increíble que parezca también, le cedía iniciativa a Rey Vargas con la oportunidad de que el mexicano le cerrara los ángulos, le metiera más combinaciones abajo, arriba. Pienso yo que el golpe que le hubiera funcionado a Rey Vargas era el ganchito, tanto de izquierda como de derecha. Porque en el momento que se animó a soltarlo, sí le conectaba a Foster. De hecho, tenía más alcance el mexicano. Pero no supo aprovechar de ello. La velocidad de Foster era impresionante. Se movía muy bien por todo el cuadrilátero. Lo poco que tiraba, porque no tuvo mucho volumen de golpeo o Shaq y Foster. Pero el poco volumen de golpeo, los pocos que tiraba con precisión y entraban al rostro de Rey Vargas. Que pudimos notar que le dejó ahí algunas lesiones, algunas huellas de la batalla en el rostro del mexicano. Bueno, mala noche para Rey Vargas. No pudo consagrarse en este nuevo reto. Enfrentarse a Shaq y Foster. Coronarse en una tercera oportunidad, una tercera división que muy pocos boxeadores consiguen. Rey Vargas no es un mal peleador. Siempre lo hemos señalado. ¿Qué pasa con Rey Vargas? Que sus peleas son un poco insípidas. No dan mucho espectáculo. La pelea realmente no fue una pelea buena que se pueda decir. Porque nada más, Foster la trabajó súper bien. Pero no se prestó como para decir que fue un gran espectáculo. Y esa parte de Rey Vargas es la que a muchos aficionados al boxeo no les gusta. Porque es como que un poco lineal. Hasta cierto punto maneja a los rivales con cierto ritmo. No se entrega al 100%. Yo creo que un poco más de golpeo hubiera hecho un poquito de diferencia. Más estatura, más alcance. No sé si la división realmente se le vaya a acomodar a Rey Vargas, por así decirlo. No sé si vaya a ir muy bien en este peso de las 130 libras. Donde se ve mejor es en las 126. Recordar que todavía sigue siendo campeón del mundo en las 126 libras. Muy bien por Shaquie Foster. Que con esta victoria de arrebatarle el invicto a un campeón como Rey Vargas. Todo el mérito del mundo. Habrá quienes no les guste su boxeo. Muy respetable. Ese boxeo que también tiene un poco de parecido al de Mayweather. Al de David Henney. Un poquito ahí a Shakur Stevenson. Muy particular este tipo de boxeo. A mí sí me gusta muchísimo. ¿Qué es lo que les demandaría? Un poquito más de golpeo al cuerpo. Creo que le da más espectáculo. Hubiera estado un poquito mejor. La manera de frenar a este tipo de peleadores. Pienso yo es mermarlos. Tratar de mermarlos con castigo al cuerpo. Para irles restando la condición. Para que se les vayan disminuyendo las piernas. Los desplazamientos. Obligarlos a que se queden un poquito parados. Con volumen de golpeos. Cerrarle los ángulos. Los espacios. Pues para evitar esos desplazamientos que utiliza. Y luego contragolpear. Por ahí hubiera sido la puerta. Como para que Rey Vargas. Lograra hacerle un poco de daño a Oshaki Foster. Pero lamentablemente. No fue su noche del mexicano. Carlos el Príncipe Cuadras. Tuvo un regreso triunfal. Ante otro mexicano. Lamberto Macías. En una pelea a 10 rounds. En la división de peso Super Mosca. En la huerta Jalisco. Una función promovida por la empresa Box Stars Promotion. Esta empresa que ha ido en crecimiento. De muy buenos boxeadores. Muy buenos prospectos. De repente tiene esas peleitas. Muy atractivas de 4 rounds. De hecho la cabriola cartelera. Muy buena peleita. Donde esos chicos de 4 rounds. Se entregan al máximo. Pero hablemos de Carlos Cuadras. Carlos Cuadras. Para mí es un peleadorazo. ¿Qué guerras nos ha regalado esa pelea contra Juan Francisco Estrada? ¿Cómo olvidar aquel combate? La segunda pelea, si no estoy mal. Que estuvo un poquito más intensa. Y también su pelea contra Sinsraquet Zor Rubikzai. Que igual lo vimos bastante bien. Carlos Cuadras es la clase de boxeador. Que se crece con los grandes. Alguien por ahí me escribía. Carlos Cuadras es como la selección mexicana. Con los boxeadores clase B. Por así decirlo. Se ve un poco mal por momentos. Pero con los grandes peleadores se crece muchísimo. Muy carismático. Es un peleador que nos encanta. A mí personalmente me gustan sus salidas al cuadrilátero. Le gusta bailar. Le gusta cantar. Le gusta gritar. Al momento de entrar al ring. Todo un espectáculo verlo. Ya la edad está pesando. Lo vimos un poco lento contra Lamberto Macías. Estuvo a punto de noquear a Lamberto Macías. Por ahí del cuarto round. Donde luego era arrinconarlo. Y conectarle los voladitos de mano derecha. Y castigó también al cuerpo. Es lo que tiene Carlos Cuadras. Que tiene variantes muy buenas en su boxeo. Sí baja mucho las manos. Es ahí donde siempre lo sorprende. Porque por momentos Lamberto Macías cuando se animó a tirar más golpes. De repente le soltaba una que otra mano. Pero Carlos Cuadras es un peleador que le gusta siempre ir al frente. De entrar al intercambio. No se raja. Es un peleador hecho como nos gusta a nosotros los mexicanos. Ya un gran sector del público. Que siempre quiere ver a un peleador así. Que se entregue al máximo. Y es el caso con Carlos el Príncipe Cuadras. Recuerdo perfectamente desde los inicios de su carrera. Siempre me ha gustado mucho. Pero le ha faltado ese extra para cerrar tantito en sus combates. Viene de perder ante Jessy Van Rodríguez. Que sí Jessy Rodríguez le dio una lección de boxeo. Lo dominó durante toda la pelea. Pero aún así lo veíamos al frente proponiendo, atacando. Ha sido campeón del mundo. Tampoco es un peleador que no ha logrado nada en su carrera o en su vida. Me gustaría que Carlos Cuadras se retirara con salud. Bien de esta actividad del boxeo. Que ya va de bajada. Hay que reconocer que todo peleador siempre va a llegar. Pues un momento en el cual la condición física disminuye. Ya no es lo mismo. Entonces también la capacidad de resistir los golpes. E incluso dar el peso en algunos casos. Que a lo mejor no es el caso con Carlos Cuadras. Pero sí pude notar contra Lamberto Macías. Que los últimos rounds nada más. Trataba un poquitito ahí de mantener a distancia. O cumplir con el compromiso. Porque Lamberto Macías únicamente se dedicó a retroceder. A usar los pasos laterales. Ya no tiraba golpes. Y Carlos Cuadras pues como cazador atrás de él. Pero no pudo noquearlo. Dábamos por el hecho que Lamberto Macías iba a caer por nocao ante Carlos Cuadras. Era una pelea de trámite para el príncipe Cuadras. No fue así. Y pese a que Lamberto Macías pues su récord viene de perder dos derrotas por nocaut. Así de manera consecutiva. Y sus cinco últimas peleas pues ha perdido. No pintaba muy bien como para un rival atractivo. Pero al fin y al cabo la victoria a Carlos el Príncipe Cuadras por decisión unánime. Siempre es agradable ver a Carlos el Príncipe Cuadras pero lo queremos ver en buenas condiciones. Terminando de manera digna su carrera en el boxeo. Te agradezco muchísimo tu atención, tu apoyo. No olvides suscribirte, dejarme por ahí algún comentario. Dejar tu like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.